Dicen que en el barrio de mí estás hablando Pero ni me sabe como el caramelo Dulce como el agua Me sabe en tus palabras Que cuando más veo un día más te voy a superar Mi son caramelo Lo que tú hablas de mi son caramelo Aunque te dejes de mi vida y no me quieras de camelo Mi son caramelo Lo que tú hablas de mi son caramelo Aunque te dejes de mi vida y no me quieras de camelo Falla por Dios Por más que hagas el bien no lo ve nadie Nadie nunca te valora lo que haces por alguien Que más raro que hagas No se lo tomes en cuenta Ya que te dé la mano Te dejes de mi vida y no me quieras de camelo Si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Si yo, si yo, si yo, si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores No tienes que mirarla con envidia Porque así todito, todito se acaba No tienes que mirarla con envidia Y no mira como sola te quedaba No tienes que mirarla con envidia Porque así todito, todito se acaba No tienes que mirarla con envidia Y no mira como sola te quedaba No tienes que mirarla con envidia Son caramelos Lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras de camelo Son caramelos Lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras de camelo Oye, no me importa lo que son Digan de mí que lo sepan Todos los que me desean me los firmes con que eres paz Tomando que eres paz Pensando en cómo hacer que te quepa Y está todo lo bueno que te llega de mí Pa' que sepas Que yo vivo mi vida y es mi vida Y aunque me digan por ahí de mi malo Yo no lo entiendo No sé ni siquiera si a ti todo eso te alivia Que de lo tuyo como así llenito envidia Si me quieres, quédate Que si te quieres, si puedes que ya Que si no me soportes Que de lo tuyo como así me da tan igual Que te quieres, quédate Que si te quieres, si puedes que ya Que si no me soportes Que de lo tuyo como así me da tan igual De mi son caramelos Lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras de camelo Son caramelos, en lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras de camelo Son caramelos, en lo que tú hablas de mí son caramelos Aunque te alejes de mi vida y no me quieras de camelo Gracias por ver el video.